¡Suscríbete al canal! Pues es una bonita historia. Como llevo... Con feos resultados. Exacto. Joder, Robert, ya empezamos el bifo otra vez. Tres o cuatro veces, ya van tres o cuatro programas que vengo con chubaderas, dos feas, una que para mí era bonita, para vosotros no, pero bueno, pero estaba guay. Y hoy en el AVE me he dado cuenta que llevaba la etiqueta. O sea, un señor me estaba mirando un poco extraño, he ido al baño, me he girado y he visto que algo colgaba de mi cuello, esto es verídico totalmente. Y he dicho, ¿me la quito? No tenía tijeras. Entonces he pensado, no, al programa que me la llevo, porque así siempre tengo historias sobre las sudaderas. ¿Qué os parece? Me estás diciendo que un cinturón negro ¿no se puede quitar una etiqueta? El gran enemigo... No, un cinturón negro que antes de ayer fui al traumatólogo y tengo codo de golfista, que no sé ni lo que es. Pero la cuestión es que tenga el codo... Porque te lesionaste el otro día... De la pelea con rojo. Pero para las lesiones deportivas tiene que tener un codo, ¿no? O sea, puedes tener codo de tenista, codo de golfista, codo de petanquista... No es lo mismo. Y sobre todo que hasta... El siglo XX no tenían nombre esos dolores. Ah, el codo de codo. Codo de un deporte por inventar. Me hizo mucha gracia el hombre. El hombre me dice, bueno, ¿dónde te duele? Y le digo, por aquí, en la parte anterior del codo, yo aún muy técnico. Y me dice, si me dices cómo se llama eso, te doy un caramelo. ¿No sabes cómo se llama? Te doy un caramelo. No, 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 es que... O sea, me hace gracia que teniendo 25 años y aparentando 36, me diga, ¿te doy un caramelo? Digo, tampoco me interesa. Pero bueno, de todos modos, me imaginaba que me iba a decir el nombre del tendón o algo así, strengste, freg, flim, yo qué sé. Y me dice, codo de golfista. Y digo, pues no era para tanto. O sea, podía haberlo sabido perfectamente. ¿Pero sabes cómo se llama la cara anterior del codo? O sea, la parte de dentro, lo que dobla. No. Se llama sangradura. ¡Oh! Porque por ahí te sangran por ahí. Es un caramelo. Y por la declaración de Hacienda, por la donde sangran. Se llama sangradura, sí, sí. Y por qué sabe... La de las rodillas se llama corba, la parte de dentro. Hueco popliteo. Dios. Me has matado ahí, Robert. ¿Qué está pasando aquí? Hueco popliteo. Hueco popliteo. Corba, bueno, es válido, es más vulgar, pero... Puedes decirlo si quieres quedar fatal. En el coche de camión de emisora. Bueno, vamos a intuir que, como siempre, es un súper report, ¿no? Hombre, como siempre, como siempre, lo sé, reportajes. Ya sabéis que nunca faltan, aunque el codo lo tenga mal, que ahora no sé cómo voy a pillar el micro con la otra mano. Me va a sentir un poco manco. Ya estás poniendo excusas. Exacto. Voy a tener codo de reportero, ¿sabes? Oye, codo de golfista es muy troleable para la batalla, ¿eh? No deberías haberlo dicho. De hecho, voy a intentar disimularlo. No creo que hay... Hostia, es verdad que tienes este fin de semana quinta jornada. Antes de poner el report, vamos a hablar de la FMS, que el otro día dije las siglas mal. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Dije FSM y no me corrigió el cabrón. ¿FSM? FSM. Hostia, ¿eso qué es? ¿Tienes batalla con la FSM? Me miras y dijo, no sé. Sí. Todas las que tú quieras. Me estuvo vacilando cinco minutitos, guapos. Te toca contra Sweet Pain, ¿no? Este fin de semana. Sí, sí. Y bueno, y tengo dos batallas que recuperar. Claro, que nos dije que tienes deberes. Sí, sí, sí. Y con el codo mal. Que no puedes hacer el gesto. De hecho, le voy a pedir... Eso no lo puedo hacer. Tío, voy a pedir la nueva modalidad que me pongan este micro. O sea, imagínate hacer una batalla con esto, ¿sabes? Que parece... Que plantillón, ¿sabes? Sí, sí, sí. Parece Roberto Leal, ¿sabes? ¿Sabes? Que va a ser un... O sea, esto te quita calle, ¿no? Muchísimo. Y con un codo de golfista y con diadema de micro. Y con pie, como estático. Con un pie de micro. Y que la base para cuando tú te callas. Te tiras para atrás, silencio, vuelve. Y ahora vuelvan, ¿sabes? Sería brutal. Oye, claro, tú entrenas, evidentemente, cuando tienes batallas. Pero, ¿qué es lo que hace un freestyler cuando no tiene...? Para la FSM, dices. Para relajarse, para desconectar, ¿sabes? Para olvidarte. Pues yo creo que cuando ya llegas a un nivel alto de freestyle, digo, a nivel competitivo, creo que no solo hay que entrenar lo que son los formatos que vas a hacer y demás, sino el estado mental. O sea, conseguir estar tranquilo. Porque si tú estás tranquilo, vas a competir solo contigo mismo y vas a sacar tu mejor versión. Bueno, mi pregunta iba más en plan, pues me veo las Kardashian, ¿sabes? O los gemelos son los que hacen cacas. O sea, no es que te puedo decir que no entreno nada y ya está. Ese es mi estado mental. Pero sí, pero sí. Bueno, entonces vamos a ver ese report, ¿te parece? Vamos, vamos para allá. Venga. Eres mi hombre. Te necesitaba. ¿Vas a aprovechar el Black Friday? Depende. Si sale en oferta, lo que quiero. ¿Tú sueles regalar cosas a la gente o no? Pues, no sé, a la familia y demás, ¿no? ¿Tienes toda la cara de no regalarla? No, que sí, pero ahora mismo no. Mandad mensajes, si conocéis a este chico y os ha regalado algo, porque yo no me lo creo. Te veo con cara de no regalarla. Que no, coño, que sí, que regala. Además, me gusta mucho regalar. ¿Y cuál fue el último regalo? Dios, tío, que no me acuerdo. ¿Ves cómo tenía razón? Es que yo calo a las personas. ¿Cómo vais a llevar el Black Friday? Un poquito falto de dinero estoy. O sea, te da igual el Black Friday, porque estás más pelado, tío, que el lobato, ¿no? ¿Y tú? Yo es que ni sabía que iba a haber Black Friday ahora. ¿Soléis regalar cosas o qué? Si tengo novia, sí, si no, no. ¿Tú no regalas nada? Yo no regalo nada. ¿En Navidad qué vas a regalar? Pues no sé, algún colgante o alguna malla para el gimnasio o para la novia. ¿Y quién es tu novia? Laura. ¿Qué le vas a regalar este año? Ah, sorpresa, no lo puedo decir si lo digo y lo ves. Te lo digo yo, unas mallas. ¿Cómo te llamas? Que molas un puña. Daniel. ¿Se acerca el Black Friday? ¿Vais a comprar algo o qué? Eh, por lo pronto un portátil. ¡Joder, cómo te cuidas, tío! Pues pago el trabajo. ¿Y sueles regalar tú cositas? Suelo, pero ahora mismo con el portátil va de sobra. ¿O sea, solo te regalas a ti mismo? Este año sí. ¿Te puedo llamar egoísta? Eh, puedes. ¿Cuál fue el último regalo que hiciste? A ver, tampoco algo muy currado. Era una fotito con un posafotos, tal. ¿Qué estabas ahorrando para el portátil? Eh, más o menos. ¿Y qué es lo último que te regalaron? Hace mucho que no me regalan. Madre mía, por eso regalas fotos, ¿no? Porque estás cansado de la vida. Pues más o menos. ¿Sabéis que viene el Black Friday? Efectivamente. ¿Y qué? ¿Vais a comprar algo o qué? El amor de ella, quizás. ¿A quién es ella? Este espósito, tío. Madre mía, pues no te queda por comprar aún. ¿Vosotros en Black Friday soléis regalar cosas? Yo trabajo en una tienda, entonces siempre me suelen pedir que compre cosas. ¿Qué tienda trabajas? Aquí en el Zara de Gran Vía. ¿Cuál fue el último regalo que hiciste? Yo creo que una sudadera. ¿Del Zara? Sí, sí, a mi novia, además. ¿Pero cómo eres tan cutre regalar del Zara si trabajas en el Zara? No, no soy cutre porque yo, claro, yo hago regalos desprevenidos. ¿Y vas a aprovechar el Black Friday o te vas a esperar a que esté desprevenida? A ver, yo tengo un poco de información sobre la Black Friday y creo que no va a ser como todos los años. ¿Podemos decir que eres un masón? Sí, la verdad es que sí. ¿Qué pasa, Daniel? ¿Os acordáis de Daniel? El famoso Daniel, el chico de pela azul, que se va a comprar un portátil, pero que él regala fotos. Pues la acabamos de encontrar. Hemos entrevistado a tu colega Daniel y nos hemos dado cuenta de que es un rácano. ¿Es un rácano? Para nada. ¿Qué te he regalado a ti? ¿Te ha regalado algo? Sí, una chapa de Queen. ¿Una chapa de Queen? ¿Eso cuesta 3 euros? No, 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 no. Tiene mucho valor sentimental. ¿Tú la has comprado? Ahora, hoy, pero todavía no se lo he dado. ¡No puede ser! Es que soy adivino. ¿Y qué alguien le regaló? Ya me ha jodido la sorpresa. Parece que esto estaba hecho a posta, os juro que no. Os juro que estoy improvisado. Sin envolver ni nada horrible, súper cutre. Pero ¿cómo no lo va a hacer cutre si te regalan una chapa? Tiene más valor la chapa, yo creo que esto. Espera, yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo. No voy a decir nada porque soy buena gente y ya le he jodido la mañana a Daniel. No quiero joder en la tarde también. Ahora cuando se lo enseñe, ya pon algo en Vodafone You, tío. You no te pierdas nada. Ay, ya he visto dónde me jodí el codo, eh. Qué maravilla, eh. Sí, sí, se ve clarísimo. Estaba dándolo todo en tu reportaje. Mucha velocidad. De hecho, hoy no puedo hacerlo, tío. Qué dolor. Joder. ¿Y tú qué? ¿Black Friday? Sí, Black Friday, ¿no? Yo Black... Bueno, ya lo he visto. Sí, esta sudadera ya. He aprovechado, he aprovechado. Me he comprado una sudaderica, tal, con lo que gano haciendo así. Y ya está. ¿Pero tú eres así, María Ofertas, o no te enteras? Me da absolutamente igual, la verdad. De hecho, es que lo que me gusta no lleva descuento. Soy un desgraciado. El otro día miro como cien zapatillas, digo, hasta me gusta. Y ponía, no discount. Y digo, tío, tengo un ojo, tengo un ojo para lo caro. Entre eso y los carracos que gastas en tus redes sociales. Exacto, exacto. Eso no tenía descuento. Es renove, ¿eh? No tenía descuento eso. No hay descuento. ¡Yi! Oye, ¿y esta sudadera, has pagado lo que pone ahí? No, esto es un regalico, es un patrocinio, hombre. Ah, te lo han regalado. Claro que sí, claro que sí. ¿Y te has dejado la etiqueta para contarnos algo de las cartas? No, lo pongo así, lo pongo así para que solo sepas que es de Adidas. Que igual el faldo, es que no es falso. Gracias, gracias. Bueno, RC, muchísima suerte este fin de semana contra Sweet Pain y contra todos los deberes que tienes. Exacto, si gano todas, ya está. Soy el campeón de liga para siempre, o sea, porque tengo 16 batallas. O sea, qué barbaridad, qué barbaridad. Y con codo de tenista, ¡vámonos! De golfista, de golfista. Eso, de tenista. ¡Venimos en el Ju! ¡Ja! 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 ¡Ja!